Me asisten todavía tu voz y tu palabra, tan lejos tú y tan cerca, amiga mía siempre. Ni oscuridad ni muros te apartaron del todo, ni pierdo la costumbre de asirte de la mano. Escribo ante tus ojos, y todo cuanto escribo lo leo con tu letra, lo oigo con tu voz. Y junto a mí el perfume de tu caricia dice las cosas verdaderas que dijo tu sonrisa. El claro pensamiento de tu mirar tan claro alumbra en la tiniebla que se esparcía en lágrimas. Te hallas en mis palabras, estás en mi silencio, igual que cuando el mismo eran nuestros dos nombres. Y aún yo sé de mí, porque de ti he sabido.